Este domingo hay pruebas SABER-11 en el país, 7200 colombianos van a ser evaluados. Esta es una situación extemporánea para los que no alcanzaron a hacer este examen en febrero. Serán 6,525 estudiantes quienes presentarán la prueba SABER-11 y 1,522 ciudadanos mayores de 18 años que realizarán la validación del bachillerato académico con lo que buscan alcanzar el título de bachiller. 7,209 colombianos presentarán las pruebas SABER-11 en su modalidad extemporánea. Los resultados individuales de la prueba SABER-11 se publicarán el 5 de mayo y el 12 de mayo para validantes. La prueba se llevará a cabo en 17 ciudades del país y 7,209 colombianos serán evaluados este domingo.